¡Suscríbete al canal! Cuando los jóvenes me preguntan cuál es el secreto de la felicidad, no lo dudo ni un instante. Tenéis que encontrar vuestro elemento, aquello que os haga vibrar, aquello que os apasione. El siguiente paso consiste en controlar ese elemento, y sólo hay una manera de controlar su dominio o elemento, dedicarle muchas horas de esfuerzo. Pero, cuando lo hayáis logrado, y lo digo por experiencia, veréis que no tiene sentido la separación entre ocio y trabajo. Disfrutar con la profesión será una fuente constante de alegría en el futuro. Por eso podemos recibir de brazos abiertos las propuestas de James Boppel. La redistribución del trabajo y del ocio, la que emprenderemos en este siglo, hará que seamos más felices. ¿A dónde vamos? ¿Has visto eso? Cuentan que puedes ver el futuro. ¿Algún atisbo de tu muerte? Ni hora aún no ha llegado. A tú ya no estoy tan seguro. Eso me consuera. ¿Esto te está grabando ya, Fra? Voy a grabar la salida vuestra. Vive deportivamente, vive, te lo aconseja un amigo, vive deportivamente, porque contamos contigo, contamos contigo Miguel, contamos contigo Manuel, contigo contamos contigo, contigo contigo con ella también. Contamos contigo 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 contamos con Juan, también con Felipe y con Sebastián. Señoras y señores, la marea nos llama. Iniciamos. El mar es caprichoso, egoísta, él decide el qué y el cuándo, él marca sus propias normas y nosotros no podemos más que ir a su deriva. Bueno, últimas palabras para después, para la posteridad, para vuestros familiares, para tu mujer, para tus hijos, José. Yo creía que me hubiera estado bien. Yo no quería ser el 23. Y ahora voy a ver las mías, para tus familiares, amigos, familiares. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Llevo tiempo siguiéndoos la pista, observando lo especiales que sois. Por eso os quiero invitar a un lugar increíble. No nos hizo falta navegar el mundo para saber que en nuestra tierra se encuentran paisajes únicos. Tengo un plan. A lo mejor nos matan, pero si funciona podremos contar una historia impresionante. ¿Mola? No, no mola nada, nada. No, no mola. Todos los veranos la misma historia. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran escaparse del tema del verano. Mírame, 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 mírame. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Te gusta? ¿O no te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Para? Piensa. No dejes a nadie decidir lo que es la belleta para ti. ¿Qué ves? ¿Qué ves? La temida tribu de los kayak. Llega el verano, nos tiramos al agua y nos olvidamos de todo. Como si fuéramos unos bonitos peces de colores. Nos olvidamos de... De... Ay, ¿cómo era? De celeste... Ay, de... Nos olvidamos de... No, no, no era eso, era... Era otra cosa, era... Llega el verano y nos olvidamos de todo. Como si fuéramos unos... Unos... Somos luchadores. Nos alimentamos de la fuerza necesaria para seguir adelante. Somos duros e incansables. Siempre tenemos hambre de más. Somos alegres. Saboreamos cada momento como si fuera un hijo. Somos nobles porque por encima de todo nos gusta lo natural. Somos incondicionales. Comprendemos que el sabor de la derrota se pasa con un buen trago. Somos asturianos. Porque estemos donde estemos, siempre es buen momento para volver a casa. Cuando llega el verano cualquier actividad es buena, pero si además de ocio es deportiva mucho mejor, como por ejemplo esta KIA, donde los chavales pueden disfrutar del agua, del deporte, de las piraguas, de las canoas, de algo saludable, que siempre viene bien. Bueno, hemos preguntado al resto de participantes si por qué se habían apuntado al piraguismo, por qué habían empezado a venir. ¿Tú convence a la gente que está en casa, a los niños que están en casa sin hacer nada, ahí tirados en el sofá aburridos, por qué tienen que venir aquí? Porque hay que salir a hacer deporte. Está bien, ¿verdad? Si estás refrescante, disfrutas del agua. Sí, también nos bañamos. A ver, cuéntanos, porque por ejemplo yo no controlo mucho de ello. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos básicos? Pues remar, tener equilibrio y no sé, nada más. ¿Cuáles son las bases para venir cada año aquí en verano y disfrutar los chavales de las piraguas? Conocer la embarcación, las cosas básicas de ríos, corrientes, contracorrientes, cómo recuperar el barco y volverse a montar ellos mismos y se puedan desenvolver ellos en el agua y en la naturaleza. Y a disfrutar. Ven Asturias y conviértete en un guardián del paraíso. Ven Asturias y vive, siente, saborea y disfruta como lo hacemos aquí. Asturias, 30 años en el paraíso natural. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. El destino ha marcado nuestro rumbo. Una pasión que nos envuelve como un innovador. Proyecto de diversión al máximo para todos ustedes. Mi tierra me enseñó algo que no he olvidado jamás. Nunca. Nunca. Dejes de soñar. Se empeñarán en imitarte. Pero dentro de ti hay mil rincones que te llevará toda una vida a explorar. Secretos que ni tú aún conoces. Posibilidades que te sorprenderán. Deja que te descubran. Y entonces, solo entonces, déjalos boquiabiertos. No pierdas de vista tus raíces. Ábrete al mundo. Y crea tu propio futuro. Comparte siempre lo mejor de ti. Un guerrero no renuncia nunca a lo que ama a Dan. Encuentra el amor. En todo lo que hace. Un guerrero no busca la perfección. Ni la victoria. Ni ser invulnerable. Busca ser absolutamente vulnerable. Ese es el auténtico coraje. Todo tiene un propósito, Dan. Hasta esto. De ti depende descubrirlo. Solo tienes que ser consciente de tus decisiones y ser responsable por tus acciones. La muerte no es triste. Lo triste es que la mayoría de la gente nunca vive de verdad. Os criasteis juntos como si fuerais hermanos. Protegeos el uno al otro. Siempre. Vacacionismo es dejar que el viento te lleve. Vacacionismo es empezar a caminar y aparecer en un sitio increíble. Descubrir mil matices. Saborear cada momento. Vacacionismo es disfrutar de un lugar lleno de experiencias para todos. Vacacionismo es dormir, respirar, gritar, gritar. Vacacionismo es empezar el día tranquilo y acabarlo por todo lo alto. Vacacionismo es disfrutar del green y también del blue. Incluir el paisaje dentro del menú. Vacacionismo es pasear por tradiciones que al momento se convierten en vanguardia. Y no encontrar límites. Mires donde mires. ¿Qué pasaría si por un momento nos olvidáramos de descansar, de relajarnos, del sol, de la arena? ¿Qué pasaría si por un día cruzáramos al lado más grande de la playa? La acción acaba de empezar. Estás invitado. Nos enviamos whatsapp con iconos del sol y decimos Mañana sol y playita. Y no, los emoticonos mienten. Mañana bola de fuego gigante que lo destroza todo y playita sería en todo caso. Estamos muy engañados con el sol. Disculpe, necesitamos hablar con usted. ¡Hombre! Mi querido vecino. ¿Qué tal la excursión en el mundo real? Una mierda muy gorda. No nos dejan ni andar por la calle. No nos dejan vivir. Claro. La gente en el mundo real está amargada. Por eso tiene éxito vuestra serie. Ya, bueno. En el fondo, sois héroes. Cumplís una función social. ¿No veis que os necesitamos? En el mundo real. Soy prescindibles. Como yo. Como todos. Pero sois los protagonistas. Las estrellas. Tarde o temprano, hay un momento en el que uno se pregunta cómo empezó todo. ¿De dónde viene todo aquello que uno vive con pasión y dedicación? ¿Y qué mejor forma de saberlo que volviendo a los orígenes? De esta manera, uno se da cuenta que por muchas generaciones que hayan pasado, la esencia continúa siendo la misma. Hay algo realmente especial en todo lo que lo envuelve. Está en cuidar hasta el más mínimo detalle. En aprender a escuchar. En dejarse llevar por el rumor del agua. Y cuando sucede, uno comprueba que por mucho que haya pasado el tiempo, continúa existiendo la misma inexplicable sensación de libertad que hace de este momento el momento perfecto. Al fin y al cabo, no hay nada como echar la vista atrás y ver que uno sigue siendo fiel a la esencia original. Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. En la vida de una persona hay un mogollón de días geniales. El del cumpleaños, el del santo, el de los reyes magos. Pero el mejor de todos, el que más mola, es el día que empiezan las vacaciones de verano. Para, para, para. ¿De verdad lo vas a contar así, tipi? Buah, súper cursín. Cuéntalo tú, listillo. Pues claro que lo cuento yo. Asimismo, habrá probabilidad de chubascos que pueden ser de débiles a moderados en toda la pente. No te jeringa, así acierto yo también, apuntando a Colmonte. Lloverá en el Cantábrico a partir de la mañana o de la noche. En el Cantábrico, dice. Y en tierra firme, porque yo no vivo en el Cantábrico. Yo vivo en Asturias. Charrán. Os voy a contar una historia. Hace más de dos mil años, cuando aún no se había inventado el turismo, los astures ya buscaban playas donde descansar de sus batallas. Por eso, muchos de los primeros castros estaban cerca del mar. Pensaréis que era por defensa, pero no. No, era para poder descansar sobre el lecho de arena después de una dura batalla contra el invasor romano. Eso es lo que hicieron en el Castillo, en el Concello de Valdés. Tener un castro con vistes al mar. Y así me voy de Otur, donde antaño los astures contemplaban el mar y jugaban a adivinar lo que habría al otro lado. Pero, ¿qué puede haber mejor que el sonido de las olas mientras uno duerme? Soñando con un verano perpetuo, de playa en playa me despido de vosotros. Ponga tapum-pum-pum, como nos gusta el verano. Ponga tapum-pum-pum, pa' levantarnos temprano. Ir a la playa solo, para bañarnos tranquilos. Y si no vamos solos, vamos con todos los amigos. Pambuleo, pambulea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Pambuleo, pambulea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Hace calor cuando sale el sol. Y se menea, ea, pa' que la vea, ea. Hace calor cuando sale el sol. Y ella se mueve toda, se vuelve como loca. Hace calor. La sensación del primer baño. Convertir cualquier carretera en el mejor momento del viaje. Caminar descalzo cuando te apetezca. Es instante después del baño, en el que tu toalla es el mejor lugar del mundo. Cenar al fresco, en la terraza. Que 80 centilitros de agua te hagan volver a ser un niño. Las noches estrelladas de agosto. Verlo todo de otro color. Cuando la verbena de tu pueblo es mejor que un concierto de los rolling. Desafiar a la física porque este año la lancha te la llevas. Volver y encontrarte el abrazo de siempre. El verano tiene momentos insuperables. Oh, ay, ¿qué pasó? Hey, ¿entonces qué? Pues mira, a gusto no, lo siguiente. ¿Una vueltita y lo que surge o qué? Si hay que ir, se va. Vamos, vea. Una cosa que estoy pensando yo ahora, ¿nuestro verano? ¿Nuestro verano? ¿Nuestro verano es? ¿Qué explico yo? Es nuestro verano. ¿Inspirar? Expirar. Dorarme bajo el sol. Jugar en la orilla. Jugar. Verte perder el aliento. De tanto correr. De tanto reír. Muchas veces, sin saber por qué. Pero hacerlo juntos. Aunque ahora el sol se ponga antes. Aunque las tardes de verano se hayan despedido. Aunque ambos sepamos que no volveremos a vernos. Hasta el próximo verano. En tu pueblo Y en tu ciudad En tu barrio En estos momentos Ahora mismo Están pasando cosas Maravillosas Anucinantes Interesantes Seguro Experiencias únicas Brutales Trena el alma Trena el alma So live a life You will remember My father told me When I was just a child These are the nights To never die My father told me Somos luchadores Alimentámonos de la brenga necesaria Pa' seguir al antre Somos duros y incansables Siempre tenemos fame de más Somos galloleros Tastiamos cada momento Como si fuera un Somos nobles Porque penribató Préstanos lo natural Somos incondicionales Comprendemos que el tasto La derrota Pásase con un buen trago Somos asturianos Porque te amos Onde te amos Siempre llevo un momento Pa' tornar a casa This is the end My only friend The end of our elaborate plans The end of everything That stands The end No safety or surprise The end I'll never look into your eyes again Thank you Will Gracias por ver el video.